Amigos del canal de YouTube Noe Boquín TV, aquí Juanchito, el mismo que viste y calzaba. Miren, ahora hemos venido a saltar a unos trampolines y miren lo que me voy a casquetar en los pies. Esto huele rico, miren este hijito que le tiene, ve. Entonces vamos a saltar con Anthony ahí, ese hipotillo. Ya van a ver saltar a Juanchito así, ve. Pum, y subir allá a escalar unas cosas, ve. Ya van a ver, hijo y buzo. Vamos a ver, subí a los palos de mango y los de coco, vamos a ver, pues. Vamos con Juanchito ya, aquí va Anthony. ¿A cuál? ¿Vamos a esos primero? Con un vueltarito lo vamos a tirar ahí, a ver, voy a salir mareado. Aquí va Anthony, así que ahorita vamos a ir a ver cómo salimos en esta brincadera. A ver si permiten traer teléfono, yo traigo, pero ustedes que les valga chongo. Primera vez que voy a saltar yo. ¿Cómo es ahí? Te tenés que salir corriendo, te saltás allá y caes allá, dale. Ay, aquí está Juanchito faltando. Ya ojalá está mareado de aquí, yo ya voy a poner la cámara frontal. Lo que es no saber, miren, cuando vine yo me tiré un solo y esto se hundió. Se hundió y está pasmado, no me dice nada, miren. Agregínate. Ay, Juanchito, saltando, tal vez así rebado, caramba. Ya brinqué y lo que se me está haciendo difícil es salir de aquí para este lado. Ustedes van a preguntar dónde estamos, estamos en Springfield, creo que es. Ay, huema, aquí voy a salir. Ay, caramba. Así que en Springfield es. Así que vale como 20 pesos entrar. Y ya estoy adentro. Y ya me cansé. Vamos a seguirle. ¿Anda Judita allá? Ahí es para escalar. Aquí es para guardar el equilibrio. ¿Una pino? No. Hay una ocupada porque están estas cosas. ¿Qué pasa? No. No, no. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ya vieron estos grandes donde estamos aquí no está Anthony aquí uno tiene que saltar y pegar pero yo no puedo yo creo que de gusto 20 pesos para hartar me hubieran servido pero vamos a seguirnos todos ya estamos aquí vamos a seguir 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 dale vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir listo vamos a seguir vamos a seguir por ahí vamos a seguir vamos a seguir así que yo no puedo brincar más así que me voy a sentar porque me cansé ya no, Anthony anda por todos lados caramba así que es pequeñito el video pero nos vemos entonces al ratón y ya no, 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 Gracias por ver el video.